¡Muy buenas a todos gente de Makiñet! Bienvenidos a la agencia de combate aquí en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Gente, hoy tenemos a Antonio con su Team Magnezone que está compuesto por Primarina, Aerodactyl, Cactur, el señor Torkoal y Tapu Bulu Además del Magnezone que es su líder Contra el equipo de Maki que es el Team Mega Diancy Compuesto por Mega Chandelure, Dragalgue, Granbull, Kecleon y Ojito Diancy y Mawile Ojo gente porque los dos llevan la Mega Piedra, no sé a cuál de los dos va a Mega Evolucionar No tengo ni idea, es la lotería de la sección y también el hecho de que sea un Pokémon Premium para vosotros Por así decirlo, él eligió Mega Diancy y cuando salió Mega Diancy dije Mega Maguire, perdón, dije tendré que cambiar a Mega Maguire pero dije no, es un regalo Supongo que a Mati le hará ilusión también tener a Mega Maguire, ¿no? Porque es un Pokémon brutal, si se le gusta pues me imagino que le hará ilusión Así que eso lo pasé, los dos no sé a cuál habrá evolucionado gente, no tengo ni idea Pero vamos al combate Team Magnethon contra Team Mega Diancy Vamos allá Empieza el combate de Antonio sacando a pelear a Primarina Mientras que Mati empieza el combate con Chandelure Chandelure que entra a pelear Ojito porque Primarina tiene todas las de ganar contra ese Chandelure A no ser que Chandelure tenga energía y bola No sé si va a acabar con la vida de Primarina No, no acaba con la vida de Primarina, es súper eficaz y le baja la defensa especial Cuidado, ojo al psíquico de parte de Primarina Imagino que pensaba que iba a cambiar pero Chandelure no ha cambiado Se ha quedado y ahora a Primarina le toca salir del combate Porque si no caería debilitada Entra al combate Cacturne Ojito porque Cacturne va a recibir ese bola sombra Ataque que no porque le quite mucha vida Cacturne es planta siniestro Vale, no es muy eficaz pero Si que le ha bajado bastante vida Es que Chandelure pega muy fuerte Gente, ojo porque Chandelure ha cambiado de movimiento Entre turno y turno No sé que objeto llevará Pero no es ni Scarf ni Space Entra al combate Granbull con intimidación Baja el ataque físico de Cacturne Pero creo que no le afecta porque Creo que Cacturne pega por la parte especial O que puede ser mixto Gente, de momento Cacturne se va a retirar Solamente le hemos visto golpe bajo Ojo porque entra al combate Torcoa Entra a pelear Y Torcoa Se lleva ese terremoto Terremoto que va dirigido para Cacturne Ojito porque Torcoa Pierde la mitad de la vida Gente Es un ataque que es súper eficaz Y le baja la mitad de la vida A Torcoa Que va a golpear con llamarada Ataque que Madre mía Ataque que gente Le ha bajado más de la mitad de la vida A ese Granbull Que va a golpear con terremoto Y ahora si que va a acabar con Torcoa Porque Torcoa Había perdido vida por culpa De la vidasfera Gente Cae Torcoa El debilitado Y tiene que entrar al combate Cacturne nuevamente Cacturne entra A pelear Vamos a ver que es lo que va a hacer Este Pokémon Ojito porque Cacturne va a golpear con Energibola Es un Cacturne Gente especial Y con Energibola pues Le basta para acabar con la vida De Granbull Ojo porque va a perder vida Por culpa De la vidasfera Así que se queda un pelín tocado Este Cacturne Entra al combate Dragalgue Pokémon que puede ser Un Pokémon Muy 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 atacante Porque tiene la habilidad adaptable Vale Y Stab de Veneno Stab de Dragón Pero entra Primarina Ojo Cometa Draco No afecta a Primarina Si estaba Cacturne delante Tiene que haber golpeado Con un ataque de tipo Veneno Ahora Primarina va a golpear Con Psíquico Creo que ha sido golpe crítico Además Ojo porque no ha acabado Con Dragalgue Pero Dragalgue con Onda Tóxica Pues sí que va a acabar Con la vida de Primarina Es el momento que tiene que haber hecho Al principio Golpe crítico Además Que no hace falta obviamente Para acabar con la vida de Primarina Que estaba A nada de vida Dragalgue recupera algo de vida Con el Lodo Nero Que lleva equipado Y entra al combate Magneto Un Pokémon Pokémon que es inmune Al Veneno Y Pokémon que Se podría adelantar Incluso a Dragalgue Y acabar con esa poquita vida Que le queda Pero Mati retira A su Dragalgue Para meter en el combate A Kecleon Kecleon entra Y ahora vamos a ver Que es lo que va a hacer Este Kecleon Porque tiene acceso a ataques De tipo lucha Recibe que creo que ese Foco Resplandor Que va dirigido para Dragalgue Le quita muy poquita vida Además Y vamos a ver Que es lo que va a hacer Kecleon De momento se retira Magneto Así que Tocará Esperar un poquito Entra al combate Tapu Bolo Pokémon que puede aguantarle Muy bien A este Kecleon Pokémon que es una Bestia Gente Planta el campo De tipo planta Kecleon va a golpear Con puño de drenaje Cambia A tipo lucha Por lo que Kecleon se vuelve De tipo lucha Pegará por esta Pero Tapu Bolo Gente Este tipo planta Por lo que No le quita Prácticamente nada de vida Además de que Kecleon Se recupera Algo de vida Por el puño de drenaje Pero también Bolo Y Kecleon Recuperan vida Por el campo De hierba De momento Los dos recuperan vida Así que vamos a ver Que es lo que va a hacer Ahora mismo Tapu Bolo No De momento se adelanta Que Kecleon va Con sombra Bolo Cambia al tipo Fantasma Por lo que Kecleon Digo Tapu Bolo Ha golpeado A ese tipo lucha No le va a afectar Varias de drenaje Si que le va a afectar No le quitará mucha vida Porque yo no digo nada Gente Si que le ha quitado mucha vida Porque es Tapu Bolo Como no le va a quitar mucha vida Tapu Bolo A cualquier Pokémon Si es una bestia Gente Ha dejado a Kecleon A nada de vida Si que se recupera vida Gracias a Al campo de hierba Pero otro sombra Abil no va a bastar Para acabar con la vida De ese Bolo Que va a volver a golpear Con Mazazo Vale Mazazo Mazazo tumbado A ese Kecleon Va a perder un poquito de vida Bolo por culpa del recoil Pero lo va a recuperar Gracias al campo De hierba Cae Kecleon Debilitado Se queda Tapu Bolo En el combate Y entra a pelear Chandler Que sabe lo que puede ser Más rápido Que ese Tapu Bolo Y ojo Porque podría acabar fácilmente Con él Con un Llamarada O lo que tenga Segundo se retira Tapu Bolo Entra Ojo al combate Aerodáctil Aerodáctil Entra a pelear Y no creo que Eh Eh Chandler Con un ataque de fuego Le voy a hacer mucho Utiliza poder oculto Ataque que Es súper eficaz No sé de qué tipo será Gente Pero Le ha quitado mucha vida A ese Aerodáctil Aerodáctil Que va a poder Mega evolucionar No De momento no Se retira Ah Y ha ido con persecución Gente Ojito Porque Aerodáctil Está mega evolucionando Tenemos a Mega Aerodáctil Que va a golpear Con persecución Y Chandler Que quería retirarse Por lo que Chandler El pobre Va a caer Debilitado Ahí está No ha conseguido aguantar El persecución Se debilita Chandler Un Pokémon menos Para Mati Se desaparece Se desvanece El campo De hierba Gente Y entra a pelear Diancy Ojo porque podría Mega evolucionarla Vamos a ver qué es lo que hace Lo mismo Y le interesa conservar a Diancy Porque tiene Muy buena defensa física Y jugar con Mega Maguire Pero no Va con Mega Diancy Tenemos a Mega Diancy En el combate Ojito porque Mega Diancy No es más rápida Que Mega Aerodáctil Y Mega Aerodáctil De un terremoto Le podría hacer daño A Mega Diancy Va con terremoto Le va a hacer daño A Mega Diancy Conseguirá de debilitar La gente Puede ser Mega Diancy Cae debilitada Mega Diancy Cae debilitada No ha conseguido aguantar El terremoto Porque es un Pokémon De tipo roca Y creo que por la parte física No aguanta tan bien Quien aguanta bien Es Diancy Sin Mega Pero la Mega No aguanta tan bien Mega Diancy Es más ofensiva Entra Maguire Al combate Con intimidación Baja ataque físico De Aerodáctil Aerodáctil Que se pira del combate Yo creo que Maguire Tiene que haber entrado Al principio Entra ahora a pelear Magneton Magneton Entra al combate Golpe bajo Que falla Falla el movimiento Por lo que Porque había sido Metido en el combate Magneton En ese turno Que va con poder oculto De tipo fuego Super eficaz Deja a Maguire Muy justa de vida Va Maguire Condesalme Le quita el pañuelo elegido A Magneton Iba a ser más rápido Ahora no sé quién será más rápido Maguire con un golpe bajo Ese Magneton Tiene que atacar Si o si Golpe crítico Además poder oculto Poder oculto de fuego Gente absorbe agua No le afecta Y si incluso Le ha curado vida Dragalge También va a recuperarse Vida Cactus Entra totalmente En turno Limpio A este En este turno Va con pulso Sombrío Hasta que Acaba con la vida De Dragalge Por lo que Antonio Y Team Magneton Se llevan La victoria Gente Antonio Se lleva la victoria Con su Team Magneton Y ojito Porque Antonio Ya me ha Contado Que quiere quedarse Del equipo De Demati Con Chandelure Chandelure Ha sido su Pokémon Que ha elegido Ojito Gente Porque Bueno No lo sé La ciencia cierta Pero probablemente Se quite A Torko De en medio Y ojito Porque con Primarina Aerodactil Magneton Chandelure Bulu Y Cactus Tiene un gran equipo Para lo que es Esta sección Gente Si que es verdad Que Cactus Pues a lo mejor No es Bueno Probablemente sea El Pokémon Más flojo De los que tiene En el equipo Pero si El próximo aspirante Trae un buen Pokémon De tipo Sin esto Lo mismo Y se lo queda Antonio Si consigue ganarle Hay que verlo Gente Pero tengo que decir Que tiene Muy buen equipo Gente Y que quizá Antonio Pueda llegar A desbloquear El secreto Que tiene La sección Esto no lo sabíais Pero es un secreto Pero para eso Antonio tiene que Llegar a un número De victorias Que ya conoceremos En el futuro Gente De momento Poquito más Si que Es tan fácil Como que Abajo En los comentarios Digáis Yo quiero participar Seguido de vuestro Arroba De Twitter Para que yo me pueda Poner en contacto Con vosotros Gente Daros todas las instrucciones Que necesitáis Como los tres Pokémon Para elegir Y todas esas cosas Gente Así que Un poquito más Si os ha gustado el vídeo De hoy Le podéis dar a like Dejar un buen comentario Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós